Jefa, ¿qué pescado tiene ahí? Rovalo. Un rovalo. Es el rovalo. Vean, amigos. Este pescado se pesca aquí en los esteros de Barra de Acapulco. Sí, ¿verdad? En un sitio de Acapitágua. Pues vean, amigos, todo lo que la jefecita tiene para cocinar, todo de aquí es fresco. No piensen que esto no... Esto es del día. Y chulada. ¿No es que lo tienen que refrigerar? Sí, hay que refrigerar. Para que esté bueno. Le paso los pedazos. Chulada. Y acabo de sacar del agua. Sí, vean, amigos. Aquí está el jefazo. Ya, mira, las costas para freír. Estas hacemos mariscadas. Le ponemos camarón a la diabla, camarón empanizado, camarón al mojo de ajo. Le ponemos ensalada de camarón. Todo lo que el cliente pida. Lo que el cliente pida. Si van a venir aquí a la Barra de Acapulco, hay diferentes variedades. Aquí también está el jefazo con la jefa, que tiene la palapa de la Bamba de la América. Tiene unos buenos precios. Pero ustedes decidan a dónde quieren ir. Hay mucha variedad. Y así es que ustedes piensan a veces en los... Nosotros perdamos la economía de los que vienen. Que a veces hacen su sacrificio ellos para poder llegar aquí. Y a veces... Ven, amigos. Están cortando coco. Para hacer un agüita. ¿Quién quiere traer ahora? No quiere. Venimos acá, donde queda parte de todas las palapas. Y así es como vive la gente. Esa es la costa. Todos en sus hamacas. Todos descansando. Todos pasando un buen rato. Por acá venimos. Me paso. Una pregunta. ¿No ha pasado, Faustino? ¿Faustino? ¿Faustino? ¿Ya pasó? ¿Para acá? ¿Pero va a regresar otra vez por acá? No. Ah, bueno. ¿Le dije como a las dos? Ah, bueno. Aquí estamos pelando los chacalines. ¿Cómo entra usted? Aquí estamos. Es camaroncito, ¿eh? Chacalín. Lo llamamos aquí. Chacabín. Chacalín. Chacalín. Ah, ya. Porque son chiquitos, ¿no? Sí. Es que es de otro. Ah, bien. ¿Ven, amigos? ¿Cómo se llama usted, jefa? Amparo Cruz. Amparo. Amparo Cruz. ¿Cuántos años están viviendo por acá? Treinta y dos años. Treinta y dos años. ¿Cómo es la vida aquí? Muy bonita. Bonito. Dije la canción porque en el mar la vida es más sabrosa. Exacto. Así. Échate. Nada, muerde el perrito ahí. No, no muerde. Lo más que espanta. Sí, pues. Así dicen porque la vida en el mar es la más sabrosa. El pescado, los mariscos, todo. Bueno, amigos, acá están echando el camaroncito. ¿Pero esa es venta de aquí de propio o para consumo? Para consumo. ¿Consumo de la familia? Sí. Bien, bien. Amigos, recuerden que cuando vengan a estas playas, a estos lugares, hay variedad. O sea, ustedes pueden escoger dentro de la Barra de Acapulco, el Vallenato, la zona de las Palapas de acá. Y ahorita me estaban platicando, pues, que el turismo está un poquito bajo. Pero de ahí, sean bienvenidos todos cuando vengan a las vacaciones. Y vean, chéquense. Ya trajo la cuchilla. Ese gran palote que tiene ahí, ¿ves? Y ya está cortando unos cocos para que les gustemos. Te la vamos a pegar. ¡Órale! Vean, amigos, a que vean los manjares del Sosoconusco y del Istmo Costa. Vean, vean, amigos. Vean. Y nomás. Miren nomás, que se encuentran aquí en Barros Acapulco. Pura chulada de manjares. Vamos a probar. ¡Wow! ¡Qué fresco! Amigos, si vienen a la playa. Cortar. Aquí no hay que... Vean, aquí ya están echando las tortillas de mano. ¡Vamos! Deliciosas. Sí. Sí. Por eso los clientes les gusta venir a deleitar los platillos porque las tortillas son calientitas. Echan a mano. Sí, así debe ser siempre. Sí. Todo, ¿verdad? Su buen pescadito y su buen tortilla. Sí. Vean, amigos, para que vean. Si quieren venir acá con la jefa, vengan. Con doña Cuquita, La Palapa, La Bamba y La América serán bienvenidos. Maña Cuquita aquí los espera con unas buenas tortillitas de mano, con una agüita de coco y con los platillos que ustedes quieran. Acuérdense, amigos. Aquí en Barros Acapulco, municipio de Capitáhuaciatas. Así es. Vamos a desayunar. Bueno, amigos, acá no me encuentro solo. De hecho, estamos en La Palapa de La Bamba de La América. Por acá estamos. Y así como lo ven ustedes, ya de aquel lado queda la playa. Pero quería tantito saludar acá. Aquí que se desaparecieron de su casa, por ahí me dijeron. ¿Cómo están, amigas? Bien, todo bien. ¿Qué onda? ¿Cómo fue tu recorrido ahorita? ¿Quién era la que no había venido? Ella. Tú. Ah, ok. Cuéntanos esta experiencia. Ay, pero me dio entre miedo y emoción. ¿Cómo te sentiste? Bien. Con algo de miedo, pero... Sí, ¿verdad? Te enoja, te pasa la temblorina. No, ya. A la que estaba temblando, la que estaba temblando, hubo otra ella. Tranquilo. Y estuvo bonito. Bonito. Sí. Pues... Estuvo bonito. Se despeja la mente, la tranquilidad, la paz. Exacto. A ese paisaje está bien bonito. A eso venimos a distraernos. A despejar el estrés. Sí, ¿verdad? Pues, ¿quieres mandar un saludo? ¿Tú? ¿A quién? ¿A quién? No tengo a quién. A mi familia, que se encuentra en Wix. Que vengan a la Barra de Acapulco como yo, dile. Eso. A escondidas. Pero que vengan. ¿Igual quieres mandar un saludo a alguien ahí, por ahí? Ay, a nadie, a mi mamá. Que llegué conmigo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya estás ahí, preparado para la playa? Listo, dile. Pero listo tú. Acá está. ¿Y cómo te sentiste tú? Yo ya no es primera vez que vengo aquí. Traje a mis amigas, de hecho, que conocieran un ratito. Ajá. Que se distraigan. Sí, es importante. Como buenos anfitriones de lugares, ¿no? Hay que... Así como ellas de Capetagua, las anfitriones. ¿Verdad? Sí, sí, exactamente. Ya después ella te tiene que llevar a Wix. Ah, claro. A ver, que hay en Wix. ¿Qué hay en Wix, por cierto? Ay, al rey Wix. La de la piedra. Un saludo a todos los de Wix. La piedra de Wix. Ah, de hecho, pronto estaremos llegando a la piedra de Wix. Pero todavía no he dicho las fechas. Es que disfruten el día, ¿eh? Gracias. Salud, saludo. Así es que, vean, amigos, este... A pesar de que no es temporada de vacaciones, quiero recalcar eso, pero muchas personas vienen a pasar un rato agradable, a pasar un momento de relajación, y, principalmente, a disfrutar, ¿no? Entonces, no es la primera vez que vengo acá a la playa, pero siempre que regresas, se siente muy bonito. Así que vean, nos encontramos en la barra Zacapulco. Un saludo a todos, amigos, a los que nos ven. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo que nos han dado. Nos hemos ausentado un poquito porque estuvo un poco enfermo y no puedo grabar tanto como quisiera. Pero, vean, amigos, esto es la barra Zacapulco. Y qué... Qué tranquilidad. Así como ven, para mí esta es una de las playas bonitas de la zona de la costa. Istmo, costa de Chiapas. Y por allá hay personas que están bailando. Vean. Una playa tranquila. Un cielo despejado. Y ya está, jefe. Le está echando a una jarrita el agua. Con su carnajita. Con su carnajita. Para que el coco agarre más sabón centrado. Así es. Y pues qué, más sabroso que andar en estos lugares. Disfrutando de un buen día. Con su hielo, su carnajita. Vean, amigos. Esto ya es otro. Otra cosa. Ya se vio la charolita aquí ya. Vean, amigos. Cuando ya salga la charolita la vas a ver cómo salir de... de buena. Un agüito de coco. Vean. Vengo del mar a su paladar. Desde el mar hasta su paladar. Así es. Vean, amigos. Vamos a hacer las tortitas estas a mano también. Y usted también prepara. Para que la gente sepa. Sí, sí, aquí todo el turista que viene a su médico. Los pescados, los camarones, todo. Tiene que hacer al momento. Tiene que lo hacemos al momento. Cocinamos al momento con toda la leña de mandle. Juego lejos. Ah, leña de mandle. Sí. Sí. Y con tortillas a mano. Guau. ¿Se ven, amigos? Así como ven, ya está aquí el pescado. El fuego. El fuego ya da intensidad. Y el parque. Esperar para los platillos que van a preferir. Sabrosa mariscada. Lleva rodaja de robalo. Camarón al mojo. Y camarones a la diabla. Y sus tortillitas hechas a mano. Recién salidas del comar. Así es. Aquí están. Recién salidas del comar. Para que les antoje ahorita que vean este video. Y vean la chulada que hay por acá. Recién salidas del comar. Y vean la chulada que hay por acá. Y vean la chulada que se siente la tranquilidad de la Barra de Acapulco. De hecho, ya estamos a punto de irnos. Y si viste este video, muchas gracias por ver hasta el último minuto. Para conocer lo que encontramos aquí en Barra de Acapulco. Recuerda, puedes venir. Puedes disfrutar con la familia. Hay variedad. Desde las conchitas. Desde aquí Doña Cuquita. Desde allá con Doña Blanquita. Hay mucha variedad para que lo puedas recordar. Así es que me despido desde acá. Desde esta canoa. En la Barra de Acapulco. Y nos vemos a la próxima aventura. No olvides comentar de compartir este video si te gustó. Y a las personas que están y nos ven desde muy lejos. Pues saludos. Me despido yo desde aquí. Desde tierras de la costa del estado de Chepas. Es que cuídense mucho. Y nos vemos pronto en una nueva aventura. Bye. Y hasta pronto.